Creo que están llamando al regidor de Albertis, ¿no? Vamos a esperar que se acerque. Regidor de Albertis, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy buenos días con todos. Muy buenos días con los que nos siguen por MiraTV. Vamos a dar inicio a nuestra sesión extraordinaria del día 7 de julio del año 2016. Como sabemos todos, es una agenda única. Y es un tema que nos convoca para, de alguna manera, despedir y agradecer el trabajo realizado por nuestro Teniente Alcalde, Gino Costa Santolaya. Que, como todos sabemos, ha asumido un cargo congresal que va a comenzar a partir del 28 de julio. Sin embargo, ya tiene las credenciales. Entonces, la ley nos pide que, en función a esta situación, procedamos a declarar su vacancia. Pero es una vacancia de esas que uno no quisiera declarar nunca, porque no hay una situación que nos lleve a un alejamiento. Sino todo lo contrario, es una situación donde se asume una nueva responsabilidad de naturaleza pública. Y que creo todos le deseamos que le vaya muy bien y sabemos que lo va a hacer muy bien. Dicho esto, de manera introductoria, vamos a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Alfredo Sousa Lozio, al coro. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalada la sesión. No tenemos actas para aprobar el día de hoy. Sin embargo, ofrezco el uso de la palabra, porque tampoco creo que tenemos nada en despacho. O sí, nada en despacho. Muy bien, abrimos la sesión. Si hay algún informe o alguna intervención, alguien que quiera comentar algo, le damos el uso de la palabra a Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. No, simplemente yo sé que hoy día para nosotros es un día triste. Queremos felicitarte, Gino, porque has ganado esta curul. Quiero agradecerte por todo el apoyo y el trabajo que hemos tenido juntos desde el primero de enero del año pasado y desearte la mejor de las suertes en tu nueva misión. Y espero que desde ahí también nos sigas apoyando. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención, algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra. Sí, el señor Israel Boncoquiz. Acuña Boncoquiz. Muy buenos días a todos, señor alcalde, señores regidores. Bueno, es para dar unas pequeñas palabras de agradecimiento a Gino por el trabajo que se ha venido haciendo en las comisiones de regidores y el trabajo que hemos venido compartiendo en conjunto todos los colegas. Ahora quiero desearle lo mejor en esta nueva etapa en su vida y que Dios lo acompañe en sus decisiones. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si usted quiere, señor teniente alcalde. Sí, sí, por favor, adelante. Ha pedido el uso de la palabra el señor teniente alcalde. Sí. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias, Pati, Israel. Y gracias a todos. Para mí también es un día triste. Estoy obligado a solicitar la vacancia porque así lo establece la ley cuando uno es electo a otro cargo de elección popular. Me encantaría seguir. Creo que sería perfectamente posible hacerlo, pero no me lo permite la ley. Y de manera que solo reiterar mi agradecimiento con el señor alcalde por la invitación que me hizo de acompañarlo. Ha sido un placer trabajar bajo su liderazgo. Conocer el funcionamiento del municipio de Miraflores, que es realmente un modelo en el país y en América Latina, de lo que deben ser los municipios a nivel nacional y del potencial que tienen para asegurar el buen gobierno y la calidad de vida de todos los ciudadanos del país. Ha sido una experiencia en ese sentido muy rica, he aprendido muchísimo. Me ha encantado trabajar con ustedes. Como digo, bajo el liderazgo de Jorge, he aprendido también mucho de él. Y por tanto, esas son las razones de mi tristeza. Yo, cuando Jorge me invitó, asumí un compromiso con los vecinos de Miraflores. Y quiero que sepan que no, digamos, renuncio a ese compromiso, sino por el contrario, voy a estar en el Congreso, por supuesto al servicio del distrito, del municipio y, en fin, de los municipios del país también creo que hay mucho que hacer, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana, que es el tema que yo más conozco. Y, en segundo lugar, le he pedido a Jorge que tenga la gentileza de permitirme seguir concurriendo al Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, que se reúne todos los viernes para no perder el contacto con esta experiencia exitosa y de vanguardia en relación con lo que se puede hacer desde los municipios para la seguridad ciudadana. O sea, que de esa manera yo espero no defraudar la expectativa de las vecinas y los vecinos que apostaron a que yo estaría con Jorge cuatro años. De manera que, muchísimas gracias también, por supuesto, a todos los funcionarios. Y, bueno, felicitaciones, en realidad, Jorge, por el trabajo tuyo y de todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Las puertas están abiertas. Las personas de buena voluntad tienen siempre las puertas abiertas de la municipalidad. Y todo aquel que pueda sumar para la generación de calidad de vida para los ciudadanos miraflorinos y las personas que no siendo miraflorinas nos visitan, bienvenido a seguir participando de una u otra manera en las actividades de la administración municipal. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención. Si no la hay, procederíamos a votar. Aquellos miembros que estén a favor de expresar su conformidad con la vacancia, si no sé, levantar la mano en señal de conformidad. Se ha producido la vacancia del señor Teniente Alcalde por las razones expuestas y hay un tema de unanimidad. Quiero finalizar la sesión diciéndole muchas gracias a Ino, sinceramente, por su trabajo y pedirle a los miembros del Consejo la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata, para poder enviar muy rápidamente la decisión tomada esta mañana al Jurado Nacional de Elecciones, como manda la ley. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de expresar su señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Voy a, antes de cerrar la sesión, a pedir un aplauso para el señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Ahora sí, se levanta la sesión. Gracias.